Mami Chula, que ya no es la lluvia de Trueno Trueno cantando Mami Chula en el festival de Viña del Mar Lástima que Nicki Nicole pues ya no es la lluvia de Trueno Sino Malú, la nueva novia de Trueno Que como ustedes saben pues Trueno se estuvo presentando en Viña del Mar Y pues él fue el que estuvo en el lugar de Peso Pluma Porque pues Peso Pluma se merecía estar Y es que pues sí, él fue en el lugar de Peso Pluma Tanto que pues ya no estuvieron eligiendo a Peso Pluma Y porque Peso Pluma por ahí cuentan Que él fue el que rechazó ir Peso Pluma Canceló no ir a Viña del Mar Y pues no les quedó de otra no más que elegir a Trueno Y pues sí, obviamente tenía que interpretar esa canción Que por la que se hizo muy viral en TikTok Obviamente todos los vimos en donde pues se hizo tan viral De que cantara Mami Chula Así que así de esta manera la estuve interpretando Vean esta manera porque por ahí comentan que en toda la canción Trueno se reía muchísimo Quién sabe por qué, sea la razón de por qué Él se empezaba a reír en ese momento O que se ha de ver acordado Así que aquí se los tengo Y es que sabemos que por más tenga nueva novia Y que quizás pues pueda que esté pensando en su novia Yo más bien pienso que pues obviamente era inevitable Que pensara en Nicki Nicole Imagínense, esta canción que fue compuesta con Nicki Que ahora pues ya no son nada Y que pues Nicki tuvo otro rumbo diferente Y que gracias a todo esto de que Peso Pluma Y Nicki tenían una relación Pues Peso Pluma, Trueno se hizo mucho Se dio mucho a conocer obviamente Y yo creo que por esta razón lo eligieron ahí en Viña del Mar Porque pues también se hizo tan viral Pues en esos días que Trueno Que Peso Pluma y Nicki Nicole terminaron Ahí es donde muchas personas empezaron a escuchar Obviamente la canción que Nicki siempre escuchaba Que se llama Mami Chula Y con todo pues la cantaba Nicki Nicole Al interpretar esta canción pues se ve que le encantaba Así que pues que opinan al respecto Así de esta manera se estuvo presentando Trueno en Viña del Mar cantando Mami Chula